Buenos días, mira, aquí estoy en el Museo Calle Esquiel Arco, que esto casi nadie lo ve, porque esto es muy bonito por dentro, mira. Aquí tenemos, somos gente de Arco y no sabemos ni lo que tenemos en el pueblo. Pues mira, la escalerita, ahí tiene ese de San Antonio, ¿quién es ese? Mira qué bonito, mira, la cúpula que tiene aquí, qué bonita, y somos de Arco y no vemos ni la mitad de las cosas que tenemos aquí. Mira qué bonito es, mira, subí arriba a lo que me encuentro. Vamos para arriba. Dos angelitos, mira, dos angelitos ahí. Son tres que ya hace mucho tiempo, ya no estaba así. Mira qué bonito es. También el arquito aquí, mira. Ya están un poco desconsados, tendrán que restaurarlos. Y aquí, mira qué bonito es, ¿eh? Los angelitos de la guarda. Aquí tenemos los trajes típicos de aquí, de... Mira este que bonito es. Esto es para que te lo expliquen, para que te diga cómo... Mira, otro traje. Aquí del corregidor, yo qué sé. Má, que ahí te lo pones todo especificado, pero te lo voy a estar ahora. Aquí hay otro. Este es un montón de pie. Lo meto. ¿Ves? La plata. Hay que hacer para que venga, el que venga y lo vea en condiciones, ¿ves? Mira. Esto tiene toda su historia, tiene todas sus cosas. ¿Ves? Las van amando estas. ¿Ves? Aquí tienen una corona. Y aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro crucifijo. ¿Ves? Aquí tenemos otro crucifijo. Esto es precioso. Y esto es... ¿Cómo se le dice a esto? Ahora no me acuerdo yo. ¿Cómo se le dice a esto? ¿Ves? Aquí hay otro cazapáñito. Y aquí hay unos cuantos artistas también, mira. Qué bonito. ¿Ves? Aquí tenemos todo esto grande. ¿Ves? Aquí hay de todo. Aquí va de plata, va de alpaca. Capaz de aquí, claro, la alpaca y la plata se diferencian poco. Mira otra vid, ¿eh? No sé quién es. Y mira aquí todo lo que hay. Qué vitrina más... más enrollada, ¿eh? Aquí hay estos dos candelabros. Bueno, y esto antiguo. Esto es grandísimo, mira. ¿Ves? Nunca había estado aquí. ¿Ves? ¿Ves? Arriba hay otra escalerita que nos dan de dar. Ahí. Eso es para la casa. ¿Ves? Ventana abierta. Ahí, allá hay otro salón con los cuadros. ¿Ves? No sé lo que hay. Sí, ahora vamos a estar ahí. 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 Buenos días. Hola, buenas tardes. ¿Ves? Aquí tenemos la vitrina, ¿eh? Aquí hay otro cuadro. Aquí hay cuatro por todos lados. Aquí hay cuatro por todos lados. Aquí hay cuatro por todos lados. Aquí no es, mira, ¿eh? Aquí no te aburres mirando cosas y leyendo. ¿Para qué no lo quieres leyendo y explicando? Nada, mire qué bonito es este también. ¡Ah! ¿Qué pasa? Hay un paraguas. Ahí cayendo. Y este dice que es el pañuelo de Cristo, ¿no? ¿Eh? Este que es el pañuelo de Cristo, ¿no? De... Sí, esto lo único. Y este le han cortado la cabeza. A mí, ¿no? Un parmejito. ¿Cuál es la de arco? ¿De arco, era? Y el de que está ahí arriba, ¿eh? Nada, voy para allá, a ver lo que hay. Un poco de cortado. ¿De arco, era? Nada. Vamos para allá. Oye, aquí se ve una fiesta también. Para que estás contra la luz. No, vale. El museo. Este es un museo. Guapo, ¿eh? Vamos para afuera. Ahora vamos para el otro lateral. Mira, esta cúpula que bonita también. ¿Eh? Mira que chulo. Esto lo han resaltado. Y aquí, en este lado, tenemos... Hermano, esto que es. Mira, qué bonito. Y el techo también, muy bonito este. Que se vea el dedo que hace distante porque ya tenía el dedo. Ahí tenemos más que el suceo. Bueno, voy a decir para que se vea, que no se vea un su... Y aquí están los libros de la historia de... A ver. La vitrina esta tiene los libros. Esto lo que hay aquí. Un libro no tiene... A ver. Aquí tenemos. Bueno. Bueno, pues ya está. Y ahora... Ya voy para afuera, mira. ¿Eh? Ahí está la gelita de la guarda. La cúpula que tendrán que... Que restaurarlo un poquillo. Porque está todavía la pobrecita. Está un poquillo... Zunga. Bueno. Pues ya se acabó la... La fiesta. Vamos a los escalones. Ahora me caeré ahí todo. Bueno. Bueno. Ahí está la verdad. Bueno. Para ver. Si, ya está ya está.